Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Yo siempre dije que el partidazo del Barça en el Clásico va a cambiar el mercado de fichajes del club de este verano. Todos los cracks del mundo quieren formar parte del nuevo proyecto de Xavi. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes acaba de asegurar que Haaland llamó al club después del partido del Clásico y le ha transmitido su deseo de jugar en el Barcelona en este verano. Y la misma fuente afirma que hubo reunión secreta ayer entre Laporta y Haaland en Alemania. Y en esa misma reunión el crack noruego le dijo a Laporta textualmente. Me encanta el nuevo proyecto de Xavi y quiero formar parte de él la próxima temporada. He rechazado la oferta del City que me acaban de hacer de 28 millones netos por temporada y también la de Florentino Pérez. Y estoy dispuesto a hacer un esfuerzo económico para ser el nuevo killer del Barcelona en verano. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.